...por la Asociación Vecinal del Angreo Centro. Han recorrido dos kilómetros por la localidad. En la carrera han participado además tres mujeres en tratamiento por cáncer. El dinero recaudado con las inscripciones y los sorteos se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer. El listón está cada vez más alto. El año pasado había 460 inscritos, este año 480, más de 145 colaboradores, pequeñas y medianas empresas. No solo del Angreo, sino del resto de Asturias y hasta de Galicia y de Castilla y León. La salida esta vez la han hecho tres pacientes de cáncer. Tres mujeres que están en tratamiento, en activo. Una de ellas no ha podido correr porque está muy cansada, se ha vuelto a casa. Otra está corriendo y otra sé que va a ser parte de la carrera.